Hola Coraro, ahora Flor de Arreda es súper marcado. Sí, ella quiere teléfono Coraro que rinde más. Ah, tiene celular, pero con este no navega, ella quiere navegar. No, no, factura no, no, ella controla sus gastos. Ella paga cuando quiere, no tiene porata. No, factura no, con tarujeta, con tarujeta, rinde más, sí. Todo internet, ilimitado, por solo un peso por día. Después, ella chatea con hijo barato, un peso por día. Claro con tarjeta, rinde más.